Ustedes pudieron contactar la carretera de Zamba a Matín García, destruida completamente. Pudieron contactar la carretera de la piña, pudieron contactar la de la lana, pudieron contactar nunca en la vida jamás habito un mercado en la condición que ustedes vieron ese mercado. La comida en el suelo, la carne, no se sabe si tú comes carne o comes perro, de la mala condición que está ese mercado. Pudieron ver también como un cementerio desecado completamente para enterrar los seres queridos en una parte sin una pared. Hoy estamos haciendo un descenso, venir al terreno a contactar de manera personal y directa lo que él plantea, en las distintas resoluciones. Ahora corresponde entonces hacer un informe al Pleno del Senado de todo lo que vimos y hacer entonces un llamado de atención al gobierno para que en la ley de gastos públicos, que se va a aprobar próximamente, se incluyan las obras. Eso no significa que le van a colocar todo el dinero a todas las obras. Se priorizan esas obras y se van haciendo en la medida y la posibilidad de los recursos que el gobierno pueda aportar. Por fin tenemos a alguien que nos representa. No, aquí hay que menter. En el departamento que yo denuncié ya... ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Bueno, no tengo un chance.